Más de 3.400 empresarios de más de 70 naciones asisten a la 35ª Fera Internacional de La Habana, FIAB, 2017, la bolsa comercial más importante de Cuba. La exposición se consolida como una importante bolsa comercial multisectorial representativa en América Latina y el Caribe. En la Fera quedó asentado que Cuba presta especial atención al desarrollo de programas de inversiones priorizadas y se trabaja en función de lograr el crecimiento sostenido de importaciones de bienes y servicios. Les puedo adelantar que en lo que va de año se han aprobado negocios con inversión extranjera por un monto total de capital comprometido superior a los 2.000 millones de dólares. Además, hay varios proyectos en fase avanzada de negociación que tienen posibilidades reales de concretarse antes de que concluya el año. Entre los países presentes destacan los principales socios comerciales de Cuba, como son Venezuela, Rusia, China y España. Esta última vuelve a ser la nación más representada. Un tema de interés fue el de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Estamos ante un claro retroceso en las relaciones bilaterales que se agrava con las recientes medidas injustificadas que afectan los viajes y los intercambios entre ambos países, los negocios y la cooperación bilateral. Las decisiones del presidente de los Estados Unidos de América desconocen los intereses de amplios sectores de esa nación, especialmente del empresariado estadounidense, que, a pesar de los obstáculos impuestos por su gobierno, continúa interesado en desarrollar negocios con nuestro país. El programa de FIAT 2017, previsto hasta el próximo 3 de noviembre, incluye la realización del segundo foro de inversiones y la presentación de la cuarta cartera de oportunidades de negocios, con propuestas que abarcan los sectores priorizados, como energía renovable, turismo, construcción, prospección de petróleo y las industrias ligeras y alimentaria. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Chinfua.